Perdón Lola, yo no quería perjudicarte, yo quería salvarlo a todos. Ya va, está bien Lucrecer, yo sé que tú querías tratar de ayudarme, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo, yo, si te seguí aquí, yo sabía que tú habías hablado con Max y que lo iba a ver ese día. Y por, por eso me fui detrás. ¿Ese día cuándo? ¿A qué día se refiere usted? Eh, comisario, por favor, entienda que acaba de salir de un estado de coma y su situación es bastante delicada, ¿sí? Perdón, no quisiera presionar, pero bien funcionó. Está bien. Yo seguí a Lola el día que Max la citó en aquel mirador. Yo siempre, siempre supe que, que era él quien la había llamado, por más que me lo negaste. Le vi de que Mombo estaba en peligro y lo, y lo dijo que iba a matar, pero no, no, no pudo, por, porque yo, yo paré primero. ¿Yo? 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 ¡Matea! Ey, ey, Lucrecia, Lucrecia, por Dios, reacciona, Lucrecia. Pero entonces te espero aquí. Ok. Chao. ¿Qué te dice Reverte, hermano? Tiene que hacerle otras evaluaciones, otro análisis. Lo de siempre, la rutina de siempre. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que Lucrecia se recupere. Pero lo importante es que yo, un primer paso. Lucrecia nos va a ayudar a que Lola por fin salga en libertad. ¿No es así, Ibarra? Me parece que no va a ser tan fácil, hombre. ¿Cómo? ¿Y eso por qué, comisario? Bueno, Ibarra, pero delante de ti, Lucrecia dijo que había matado a Max Morán. ¿No? Ya, muchachos, ya, ya, ya. Lucrecia dijo eso, pero no hay pruebas. Ella disparó, pero yo también disparé. Entonces, ¿cómo es eso que Max tiene una sola herida de bala? Sí, eso es cierto. Y con el testimonio que nos dio Lucrecia necesitamos una declaración jurada. Por el momento podemos empezar a investigar de nuevo el caso de Lola, pues. Bueno, entonces dime a dónde hay que ir, Ibarra. ¿Con quién tengo que hablar? Porque si es así, yo voy ahora mismo. Me parece que con la declaración de Lucrecia Lola no va a salir absuelta, pero ahora tenemos nuevos testimonios, pues, nuevos elementos que podemos seguir investigando, pues, para ver si conseguimos las verdaderas pruebas. Una pregunta, ya va, Ibarra. ¿Eso quiere decir entonces que Lola tendrá que regresar al penal? No necesariamente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir, Ibarra? Que ahora hay atenuantes. Entonces podemos hablar con el juez para que quede casa por cárcel e iniciar la investigación para ver si terminamos este caso por fin. Se lo dije. Yo estaba segura de que la señora se había ido. ¿Y para dónde se fue? Lo siento, pero no puedo decirle. Si preguntan información, seguro que allá... No se preocupe, enfermera. Yo puedo informarle a la señorita. Permiso. Supongo que, como siempre, no esperabas que yo estuviera aquí. No. No, pero tampoco estoy huyendo de ti. Yo vine por el matrimonio de Luisita. Llamé a casa de Jorge y me atendió la abuela y me dijo lo que había ocurrido. Y por eso vine, porque pensé que Jorge y Loli iban a estar aquí. Ellos se fueron hace unos minutos con el niño. Bueno, Lola se va a quedar un tiempo en casa de Jorge. Eso esperamos todos. ¿Y Lucrecia? ¿Cómo está? Desperto. ¿De verdad? De verdad, me alegro, me alegro mucho. Un día antes le practicaron una cesárea y tuvo un hermoso bebé. Él está muy bien. ¿Quieres verlo? No. No, no, Oscar. Los lamento, pero yo no estoy preparada para... Dora, por favor. Bueno, como verás, ha habido muchos cambios en mi vida. ¿Y en la tuya? Bueno, aparte de casarme, todo sigue igual. Pero, ¿por qué hiciste eso? Bueno, porque no quería seguir pensando en ti. Porque los dos sabemos lo que pasó la última vez que nos viven. ¿Y lo que va a pasar siempre? No, no, no. Eso no es lo que va a pasar. Y no va a pasar porque yo no quiero que eso se vuelva una costumbre. Es que nosotros no nos queremos por costumbre. Eso tú lo sabes. Terminaremos por convertir nuestros encuentros en una rutina furtiva y sucia. Y yo no quiero eso. Yo quise ser tu mujer y no se pudo. Tú eres mi mujer. Y siempre lo serás. No, Oscar. Yo soy la mujer de un hombre al que por lo menos respeto. Y eso evitará que yo... Yo iba pensando en ti. En que tú tienes una familia, una vida. Y que en esa vida no estoy. Ay, qué bonito que está todo esto. Bueno, de verdad me contenta mucho que les esté yendo bien en su matrimonio. Y a ti, Argelia, que te estén iniciando como mamá. De verdad me alegra mucho. A mí también me alegra que hayas podido rehacer tu vida, Dorita. Por cierto, ¿dónde está tu marido? Como te explico, mi amor, yo quisiera conocerla. Bueno, pues va a tener que ser en otro momento porque Alejandro tenía asuntos pendientes en Londres. Sí. No, la verdad a mí me parece una mentira que ella se haya casado así, tan de repente, ¿verdad? Sin avisarle a nadie. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ni siquiera a mí, que soy como su mamá, ¿no? Ah, sí, pero vamos a darle las incuesos ya porque la boda ya va a comenzar, ¿ok? Ah. No, sorpresa. Sorpresa hubiese sido si hubiese llegado hasta aquí con el doctor Aguirre. Ah, porque ustedes dos son otros par de escocidos. Lucita, por favor. No, pero me vas a decir a mí que no lo has visto. Ah, si a ti te patalece corazón cada vez que lo ves, ¿por qué no lo trajiste, ah? Porque no le echamos de una vez a eso a Gujaín. ¿Te casaste, hermanita? ¿Tú te casaste? Eso debe ser un embuste del tamaño de bueno, no sé qué. Pues no, pues no, me casé. Me casé y con un hombre maravilloso que me hace sentir bien, segura y sobre todo me compré. ¿Y qué debe ser el disfraz que te has podido montar y canchar en toda la viadurita? Voy a pasar por alto ese comentario tuyo, Lucita. Y te advierto que no vuelvo siquiera a insinuar que entre Oscar y yo pueda volver a pasar algo. Bueno, tú me vas a perdonar, pero eso es lo que es una soberana hipocresía, ¿sabes? Lucita, te dije que no te pasa. Entre mi marido y yo todo está bien, yo a él nunca lo he engañado. No, si para engaños el que te estás montando tú misma es suficiente, Dorita. Porque tú sabes que el doctorcito Aguirre no va a ser feliz con más nadie si no sea contigo, ¿verdad? Y bueno, es que tú no vas a estar tranquila con nadie. Porque tú solamente tienes alma, corazón y vida para un solo hombre. Oscar Aguirre. Tienes que tener paciencia, hermano. Lucrecia está demasiado de él. Mira, además seguramente podrán hablar mañana. Yo lo sé, pero hay tantas vidas que dependen de ella, que me dejo ganar por la impaciencia. No sé qué, mira. Te invito a que nos tomemos un café, ¿vamos? No, no, gracias, colega. Mejor ve tú. Yo prefiero quedarme aquí. No, no, no te puedes quedar aquí, ya te lo dije. Así que, que vamos. Son horas de ver, doctor. Entonces yo, vamos. Así que tú eres la última esperanza de Lola, ¿verdad? Debes ser muy malo perder. La última esperanza. Adiós. La última esperanza.